Te dije que te fueras, Hernando. Ya te dije que no quiero verte. Mi amor, por favor, quiero cuidarte. No me toques, no me toques. No quiero que tú me cuides. Y ya no te quiero ver. ¿Cómo te sientes, mamá? No me digas mamá. Ya sé lo de ustedes dos. Me han decepcionado profundamente. Mamá. A ver, escúchame, por favor. No te puedes dejar de llevar por chismes. Tú eres muy inteligente. No me decepciones, por favor. La única manera de descubrir que me engañan es teniéndolo cerca. ¿Me juran que no me engañan? ¿Te lo juramos? Por favor, Gabriela, no dudes de mi amor. Ruth y yo somos los únicos que te queremos y tienes que creernos. Mamá, lo que dice Fernando es cierto. Solo él y yo te queremos. Los demás, los demás quieren aprovecharse de ti. Si tú permites que solo Ruth y yo te cuidemos, tendrás mejor oportunidad de castigar a tus hijas. Las alejaríamos para mantenerlas en angustia constante. Porque ni Ruth ni yo permitiremos que se te acerquen. Está bien. Acepto que me cuiden y que mis hijas me entren a verme. Pero eso no quiere decir que crean en ustedes. La confianza que les tenía ya no existe. Se derrumbó para siempre. Pero mamá... Gabriel, estás siendo injusta con nosotros. Ruth y yo jamás te hemos traicionado. Somos los únicos que te queremos desinteresadamente. Los únicos. ¿Ah? Sí. Vale más un buen amor que mil costales... Que mil costales... ¡Guau! Creo que chérenca. Gracias.